No vi que os sale acá mientras se toca Dice que si doy el choco que no puedo esperar Que se mero por mi, que quiere esto conmigo Que la facha a buscar Que la facha a buscar Que soy una gran fan Mi mamá, mi hija va a estar en casa